Come and move that in my direction So thankful for that, such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Moving slowly You fit me, tell I'm in love how you put it on The only key know how to turn it on The way you never lie, my you're the only words I wanna hear Baby, take it slow, so make it last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar los que aceleré el pulso Oh yeah, ya, ya me trajo Me voy acercando más del olor más Todo mi tentito va viviendo más Desde que tú más no sé ningún amuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que critica cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las caderas de tu laberinto Y acerga tu cuerpo con un manuscrito Superboy, quiero comprobar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca De los lugares favoritos Dejándome repasar Tus tonos de peligro Dejándome repasar tu escritor México viene, sabe que dirá Despacito 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Oh yeah, ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi tentito va viviendo más Desde que tú más no sé ningún amuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que critica cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las caderas de tu laberinto Dejándome repasar tu cuerpo de un manuscrito Quiero compayar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Dejándome repasar tu lugar favorito Dejándome repasar tu zona de peligro Dejándome repasar tu escrito Despacito 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dejándome repasar tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hancurkan Aku